En alerta se encuentra el Gobierno Regional de la Libertad por una posible presencia del SICA por considerar a nuestra región como un foco infeccioso. De hecho estamos preocupados, creemos que el Gobierno Nacional algo más puede hacer, la Libertad esté identificada como un foco infeccioso, ya que tenemos al vector aquí en la Libertad. Así que nosotros estamos, por nuestra parte, poniendo todos los recursos y toda la preocupación para sacar adelante, digamos, la eventualidad de la presencia acá del virus. El gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, aseguró que no se reparará en la inversión para enfrentar la posible presencia del vector. La idea es que la región de la Libertad va a hacer todos los esfuerzos posibles para no permitir la llegada de este vector, digamos, como vector. Y si llega un caso, digamos, esto de fuera, vamos a también a intentar mantenerlo en cuarentena y de hecho los profesionales de la salud deben ya o saben cuál es su trabajo al respecto. En tanto, no se tomarán medidas de restricciones, pues estas generarían alarma en la población y el sector privado. No, tampoco, no podemos alarmar, digamos, a la población, al empresariado. Este tipo de medidas podrían generar algún tipo de retroceso en el ámbito económico y desarrollo. Vamos a ser muy responsables con eso. Sí, vamos a poner todas las contenciones y todos los mecanismos que nos generen esa seguridad. Desde ya, el llamado a la ciudadanía, desde tranquilidad, que aquí en la región de la Libertad estamos trabajando al respecto. La Gerencia de Salud está poniendo el mayor de sus esfuerzos. Ahora tenemos un plan de contención y es lo que hoy podemos mostrar a la ciudadanía. Cabe indicar que hasta el momento un caso de chikungunya importado se ha registrado en la región en lo que va del año y otros de dengue.